Niño, niño Niño, niño Es la primera vez que me atrevo a decirte Que no me deje Es un gran beso brinca, no sabe vivir Que no me deje Niño, que no me deje No me deje Ya me deje tanto De meter en ti Se suave sentir Que me enloquece Y que no me deje Mi pausa No me deje Niño, que no me injeje Niño, que no me deje Niño, que no me injeje Niño, que no me deje Y un huracán cerca, toda la vida estaría bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!